Por su nombre, Gerardo, Gerardo A la una, a la dos y a la tres Gerardo, 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 Gerardo Gerardo, Gerardo, Gerardo Más fuerte que no se escucha Gerardo, Gerardo, Gerardo Gerardo, Gerardo Gerardo, Gerardo Gerardo, Gerardo Gerardo, Gerardo, Gerardo Gerardo, Gerardo Gerardo, Gerardo Han pedido sin censura desde el principio Qué difíciles son estos muchachos Van a levantar su mano Con censura Sin censura Son terribles los peruanos, mendigo Gerardo Aguantan cosas fuertes Aguantan cosas duras Ya me gustan los peruanos, ¿están listos? La máscara, ¿están listos? ¿Ese perrito? ¿Ese perrito? Sí Siempre me dan personajes o depravados o villanos A ver ustedes, ¿están listos? A ver ustedes que son buen público Y dile a los peruanos, ¿están listos? Siguiente El demonio rojo ¿Se acuerdan de Hellboy? Estaba peleando contra Samael Este demonio desgraciado Y de repente lo agarra con la lengua Y le dice Hellboy Besitos de lengüita, no Rojo significa alto Y pum, volteaba camionetas ¿No es cierto? Siguiente Dicen que no existe un Han Solo sin su Chewbacca ¿No es cierto? Así que tú vas a hacer ¿Quién va a hacer Chewbacca aquí arriba ahora? Tenemos un Chewbacca Vende para acá Vamos a hacer una escena entre Han Solo y Chewbacca ¿Están listos? Bueno, aquí está al revés Pero no importa ¿No muerde? Ok Chewbacca Chewbacca Vamos al alcohol milenario Ah, no, pues sí No lo que él diga Porque qué tal que me muerda No, Chewbacca No, Chewbacca Conecta el hiperpropulsor No, Chewbacca No, Chewbacca No es momento para ir al baño Bueno, está bien, ve pues Y que la fuerza te acompañe Pero te limpias el lado oscuro, eh Porque Siguiente Siguiente persona Ah Fíjense que en los 90 Porque yo tengo 56 años ahorita En los 90 tenía por veintitantos años Y me tocó doblar de todo Sábanas, cobijas, toallas y hasta mi prima Todo lo doblamos Se los juro Doblamos a los hombres X que decía Tormenta Vamos por Gepardo y por Gambito Ah, verdad Me tocó doblar también a Optimus Prime ¿Se acuerdan de Optimus Prime? Decía él Optimus Prime transformación Autobots, transformense Ah, verdad Siguiente Ah Les dije que en los 90 hasta los amarillos me doblé Decía así Estamos todos reunidos aquí en la comunidad de Lima, Perú Para decir Estúpido Flanders Homero, ya te vi No te vayas sin dejar tu diezmo Siguiente Vamos con el siguiente Ah El Capitán Gantus ¿Se acuerdan? El Bagre Que decía Experimento 626 Ay, abominación Lizna ¿Se acuerdan? Siguiente ¿Otro? Ah Para todos mis amigos seguidores de los cabellos del sobaco De los caballeros del soviaco Que por cierto, ya tienen el récord Guinness allá atrás, mi amigo Rojito De tantas figuras de los caballeros del soviaco Que dice Por el poder de las seis bestias Piquete del veneno de abeja Garra de oso Piquete de la del burro Bueno, aventaba un montón de animales Eso es lo único que sé Siguiente Siguiente Ah Para todos los seguidores de Naruto Por cierto, señoras y papás que vengan hoy con sus hijos Si ven que andan corriendo así Agárrenlos a chanclazo Ellos creen que van a correr más rápido Pero lo único que van a hacer más rápido Es romperse el hocico Porque no van a poder meter las manos Chinguese, madre Para todos los seguidores de Naruto Gai Sensei que dice Perú Ustedes son mis mejores discípulos Poder de la juventud Poder intenso De la hoja Ahí está Siguiente Ah Este era un mendigo que se llamaba De Dimon De una serie que se llama Digimon Y solamente hacía Toque de la maldad Y chinga Su madre volaban todos los Digimones Ok, siguiente Ah Hay señoras que vinieron aquí el día de hoy Y señores nada más por esta búsqueda implacable ¿Han visto esa película? Sí Allá atrás ¿La vieron atrás? Sí ¿Les gustó? Sí Me vale madre Ya me pagaron Así que Dice más o menos así Vamos a hacer la escena en el teléfono Sí Miren, tengo a Freezer aquí Miren Vamos a hacer la escena en el teléfono Con los secuestradores Cuando yo termine de decir Los mataré Ustedes Digo Ustedes tienen que decir Buena suerte ¿Sale? Sí A ver, ensayo Los mataré Buena suerte Eso Esta necesita voz de hombre Así que Ahí está ¿Listos? Sí No sé quién es usted No sé qué es lo que pretende Pero si está buscando dinero Le advierto que no tengo mucho Pero lo que sí tengo Es una serie de diferentes habilidades Que he adquirido durante una muy larga carrera Y que me hace una pesadilla Para personas como ustedes Si dejan ir a mi hija ahora Ese será el final No los buscaré No los perseguiré Pero si no lo hacen Yo los voy a buscar Los voy a encontrar Y los mataré Buena suerte Bonito grupo Gracias Elquito Siguiente Ay, me trajiste pisco No chingues El pisco está sabroso Pega sabroso Ve de venganza ¿La han visto? Me vale madre Porque es mi película favorita Y es la que me gusta ¿Ok? Dice así Ve de venganza Dice Recuerda, recuerda Ese 5 de noviembre Pólvora, traición y complot Nadie podrá decir Que tan espantosa La espantosa traición En el olvido quedó Y este concierto Y este concierto Y este concierto se lo dedico A la señora justicia A ver si me acuerdo A ver si me acuerdo de otros A ver si me acuerdo de otros De Kimetsu no Yaiba El guardián de la roca Que nada más se la pasa llorando Y dice Que tristeza me das Voy a rezar por ti ¿A poco no? Siguiente Siguiente Ah, ese no me acuerdo Siguiente ¿Por qué no me acuerdo? De Guggenheim Ah Este es Kevin Ackerman ¿Se acuerdan? Que decía Ay, ¿dónde lo tienes? Aquí está, mira Kenny Ackerman Que dice Hola Levi Veo que creciste un poco Sigues igual de enano Que siempre ¿De acuerdo? Siguiente Ah De My Hero Academy Dice Endeavor No digas más Yo me encargaré Incineración Prominente Y todo explota Siguiente 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 Ah, siguiente Ya no me acuerdo De este Basón Siguiente Ah Si se acuerdan De esta serie Al final Dicen el título Conmigo ¿Están listos? Sí Dice así ¿Dónde lo tienes? Ah Ya no traigan Asistente nunca Voy a ver Cómo son Dice así Esta Es una historia Ancestral Que ocurrió Cuando los mundos Humano y espiritual No se habían separado Los caballeros sacros Defensores del reino Poseían un poder Mágico Inmensurable Eran temidos Y a la vez Venerados Pero existieron Siete almas Que traicionaron Al reino Se les conoce Como Los siete Pecados Capitales No se las sabían Siguiente Así deberían saberse Las tablas Méndigos Porque no se las dan Para todos Mis amigos Los gay Mis amigos Gamers ¿Qué pasó? Para ellos También tenemos Al gran Jarvan IV Del hijo Que dice Por mi padre El rey Demacia ¿Te gusta mi arma? Pues ven a verla Más de cerca Así dice Siguiente Ah y el sargento Johnson De Halo Que dice Escuchen El jefe va a subir A ese tanque Y era mierda Todo hijo de perra Estraterrestre Que se atreva A interponerse Entre él Y el profeta Del pesar Johnson No te veo Las rueditas De principiante Yo sé Lo que le gustan Las mujeres Así dice Yo no sé Que les gusta Siguiente De Mortal Kombat ¿Sí lo han jugado? Me vale madre Ya me pagaron También por eso Dice Debo consultarlo Con los dioses antiguos Hay destinos Peores Que la muerte Ah verdad Siguiente Aquí tenemos Ya a Darien ¿Verdad? ¿Eh? Sí Ah Ahí déjame Ahí déjame Esa imagen Esa me gusta Porque aquí Vamos a empezar El show al revés Les dije ¿Se acuerdan? Yo estudié Para maestro De primaria Pero me corrieron Es que ¿Cuántos años Tienen los niños En primero de primaria? De siete Seis, siete ¿No? Más o menos Bueno Pues me mandaron A primero de primaria Y yo desde los diecisiete Tenía esta estatura Esta vocesota Y todo Y entonces llego Y les digo Buenos días Niños Y todos dicen Buenos días Profesor Bueno Ustedes no son maleducados Pero los niños Dicen buenos días Maestro Y entonces Me pongo a repartirles El material Y la cheñada Y de repente Me volteo a escribir En el pizarrón Hay maestros Aquí el día de hoy Levanten su manito Hayan un chingo De maestros Hola maestros Compañeros ¿Qué hacen Los chamacos Cuando uno se Voltea a escribir En el pizarrón? Se ponen a echar Desmadre ¿No es cierto? Sí Se roban la empanada Se jalan la trenza Se pican la cola Hacen un montón De cosas los chamacos Y entonces ¿Qué les dije yo? Pues me volteo Y les digo Niño silencio Silencio No tú sigue comprando No hay pedo Tú sigue comprando Y entonces ¿Qué hacen los niños Cuando los regañas? No saben hacer Más que llorar Así como tú Ya te vi Entonces La maestra me dijo Usted no sirve Para primero Porque los espanta Váyase para sexto Y me mandaron Para sexto año Grupo de niñas ¿Cuántos años Tienen las niñas En sexto? 6, 7 11, 12 Las más huevonas Hasta 13, 14 Y entonces Así como tú Ya te vi también Y entonces Llego yo Bien guapo Así a los 17 Todavía tenía pelo No chingas Todo por servir Se acaba Todo se cae Miren Andes estaban bien Bueno Todavía Y entonces Entro y les digo Buenos días Niñas y todas Darien Y entonces Y entonces me dijeron No sirve para sexto Porque las chamacas No Ellas No Y entonces me corrieron Pero yo Un día me pregunté Si yo dejara De ser actor de doblaje ¿Me admitirían en Perú Para dar clases? Sí Pero imagínense Que en lugar de que yo Diera clases Los que dieran clases Fueran los personajes ¿Cómo sería Darien? ¿Cómo sería Capitanazo? ¿O cómo sería Freezer? Vamos a verlo ¿A qué hora entran A clases normalmente Ustedes? Ocho Ocho de la mañana Ay con este puto frío Yo entraba hasta las doce Del día No chingas Bueno Ocho de la mañana Vamos a suponer Que son ocho de la mañana Y suena esta primera música Porque va a llegar El maestro Darien Hasta Perú A dar clases Viene de ahí Suéltamela No, esa no es mía Imagínense que Darien Hubiera parecido Con esa música En los noventa Imagínense Ahí les va ¿Verdad que no? Esa no es mía No, esa quítamela Ponme la siguiente Cuenta la leyenda Que cuando escuchaban Esta música ¿No es cierto? No puedo contar Cosas fuertes ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cuento cosas fuertes? ¡Sí! Que conste Bájame la música Un poquito Bájame la música Un poquitín Cuenta la leyenda Un día Estaba en México Estaba en México Fue una convención De cómics ¿No? Así como esta Así grandotoda Esa quítamela Bájamela suavecito Despacito Despacito Y entonces Ya saben que A los actores de doblaje Que es que Para que no nos vean Nos meten por Pensarte solo Bueno Nos meten Bueno No nos meten nada Realmente Nos pasaron Por la parte de atrás Y era un túnel Oscuro Así Se los juro Y entonces A mí A medio túnel Estaba una muchachita Con los pelos Ya saben Como la del aro Así para acá Así Cuando puso Muñequita Aquí así Y de repente Me dice Holly ¿Usted es la voz De Darien? Le digo Sí, mija ¿Por qué? ¿Me puede hablar Como Darien? Sí, dije Claro que sí Mi vida ¿Cómo te llamas? Creo que se llamaba Lupita creo Lupita Le digo yo Lupita Mi amor por ti Es más grande Que el universo Así como Ahí está Así Y yo le dije Este ¿Estás bien? Pero ya no hable Le dije Chinga Pues me acabas De decir Que te diga Nada más te dije Mi amor por ti Es más grande Que el universo Y como esta Igual así Ya no hable Ya no hable Le digo Mi amor Te ofendí No te ofendí ¿Verdad que no? Solamente le dije Mi amor por ti Es más grande Que lo Que bueno que la pusieron Atrás de la reja Vieron Va a llegar el maestro Capitanazo Hasta Lima ¿Ah? ¿Ah me toca? ¿Si les alcanzó? Ah bueno A ver Echale maestro A ver Es más grande ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo lo voy a hacer Y mato a Goku No, todavía no En esas andaba Y entonces me dice Nada más que oilo ¿Ya lo escucharon en japonés? ¿Cómo habla el japonés? Habla bien chistoso, ¿por qué no? Dice más o menos así Yo me amo, tú me amas, yo te amo Casi, ¿no? Sí, que significa maldito Y entonces Yo le dije ¿Ah, si quieren que yo hable? Me dijo, no En español, en Latinoamérica Lo vamos a hacer como un verdadero emperador Ah, la chingada Le dije, ¿cómo habla un verdadero emperador? Me dijo, como si el pedo no le oliera Ah, ok O sea, se hace muy elegante Ándale, muy elegante Por eso Freezer en su primera aparición Habla más o menos así ¿Están listos? ¡Bien! Grábenle porque luego ya les cobran ¿Están listos? Dice así Soldado Sabón Soldado Dodoria Es tiempo de destruir un planeta Vamos a ver los fuegos artificiales Y chinga su madre Vuela bellita así Adiós bardo Y toda la chingadera Todos los saiyajines se fueron, ¿verdad? Menos Goku César, fue el desgraciado Pero después viene Akira Toriyama Y hace una segunda transformación ¿No es cierto? Bueno, primera transformación Que es ese Freezer gigantesco ¿Se acuerdan? Tiene los cachos así bien paraditos Porque está muy jovencito Cuando lo mata Krilin Hasta mata Krilin con el cuerno así Sí, lo mató Y entonces Habla más o menos así Dice Es tiempo de acabar Con esos malditos saiyajin Llevamos dos voces ¿Sí? Porque la directora me dijo Hazlo diferente ¿No ves que está diferente? Dije Pero el japonés Lo sigue haciendo igual Me dijo No importa Tú hazlo diferente Y que se chinga el mexicano Le diga yo Viene otra transformación ¿Se acuerdan? Que le salió como un tumor En el cerebro Algo le pasó Hasta se hizo así Con sus manitas así Como del T-Rex Y la chingada Su cola Y entonces Me dijo Otra voz Le dije ¿Pero por qué otra voz Si el japonés Lo sigue haciendo igual? Que se chinga el mexicano Por eso le puse esta voz ¿Están listos? Hace así Es momento de acabar Con ese maldito traidor De Vegeta Te voy a acabar Maldito traidor ¿Hasta aquí ¿Hasta que íbamos bien? Tres voces Pues no Akira Toriyama dijo Otra Ah la chingada Dije Bueno Como él la más dibuja ¿Verdad? Y el japonés Lo sigue haciendo igual Apareció el freezer Ese suavecito Así que no tiene Cuernos ni nada Y está así Bien propio Y todo Y que lo veo Dije hasta Se pintan los labios Demoraditos Las uñas Demoradas Y le dije Le puedo poner la voz Así como Me dijo No Porque es para niños Le dije A chingada Y que desde chiquitos No hay niños que andan corriendo así Por todos lados No es cierto Seguidores de Naruto Y entonces Sin que ella se diera cuenta Yo me lo puse a hablar diferente Al freezer ¿Se acuerdan de ese freezer? Antes se reía Y ahora se ríe así ¿Y crees tú Que vas a poder Acabar conmigo Maldito insecto? Y es bien caprichoso ¿No es cierto? Así Hasta berrinchudo es Está el pobrecito de Krilin Allá así ¿Y qué dice el otro? Bueno, ¿qué pasa contigo? No te muevas No ves que te voy a matar ¿Se acuerdan? ¿Hacemos la escena aquí nosotros? Ustedes van a ser Krilin todos Porque como Krilin ha muerto Como 50 mil veces Pues apenas va a quedar Entonces yo voy a decir ¿Qué pasa con ustedes? No se muevan No ven que los voy a matar Y ustedes dicen ¡Goku! ¿Ok? ¿Están listos? ¡Sí! Voy a voltear y voy a decir Bueno, ¿qué pasa con ustedes? No se muevan ¿No ven que los voy a matar? ¡Goku! ¡Goku! ¿Y por qué no? Si el japonés lo sigue haciendo igual Yo nomás dibujo Que ese chingue el mexicano Pero entonces ya la dirigí Alalo Garza Al que hace a Krilin Ese que acabamos de matar Y me dice Ponle otra voz Le dije ¿Cuál voz quieres que le ponga? Le dijo Ponle la única voz Que nunca le has puesto Le dije ¿Cuál? La de hombre La de hombre Me dijo Eso Se llama bullying Méndigo Por eso ese freezer Ahora es más poderoso ¿Están listos? ¡Sí! Dice más o menos así Antes se reía Es momento de mi última transformación Es momento de mi venganza ¿A verdad? Aquí el mío acá Lo veis ¿Se acuerda de cuando? Ah, Goku Ok Joven Broly Tienes que ver esto Joven Broly Tu querido padre Acaba de ser asesinado ¿Se acuerdan? ¿Algo más? Ah, por cierto Señoras y señores Que vengan el diodo Y con sus hijos Levanten su manita Gracias por traer a la familia Gracias Pero les voy a decir una cosa Mi personaje se llama Freezer ¿Cómo se llama? Freezer Exacto No se llama el Goku malo Ah, porque la señora Luego dice Ah, usted es el Goku malo La chinga Se llama Freezer, señora No se llama el Goku malo No se llama el Fraser No se llama el ¿Qué también me han dicho? El cachudo Ándale Hasta el Frozen Me han dicho No ha llegado una chamaquita Un día Una señora con su chamaquita A veces las llevan Vestidas de princesas Y la chingada Y entonces llega Con vestida de Frozen Así Y dice Mira hija Ahí está Frozen Le digo No señora No chingue ¿Cómo que Frozen? Si allá afuera Dice que va a estar La voz del Frozen ¿Usted es Frozen? ¿Qué? Vas a ver mendigo Eso fue cosa tuya O cosa tuya ¿Verdad mendigo? Y entonces Le digo a la niña Y vas a querer Que te cante Y me dijo Sí, cántenme Ahí te va Ahí te va Y si matamos a Krillin Y lo hacemos explotar Y todavía la señora Se enoja Me dice grosero Le digo Ya siéntese señora ¿Cómo se llama? ¡Freezer! Frozen dice la otra ¡Freezer! ¡Freezer! Viene de ahí la música Viene volando La nave de Freezer Atraviesa el espacio sideral Aterriza en el patio De la escuela No falta el chamaco Que está tragando La empanada Todavía es ahora Quítate maldito terrícola La chingada Se espanta Porque llega Freezer Todos corren Al salón de clases Se sientan Y empieza a sonar Esta otra música Cámbiame la siguiente Cuenta la leyenda Que cuando los chamacos Oían esta música También Entra Freezer Al salón de clases Y dice Buenas noches Malditas abandijas Terrícolas De Lima, Perú Dije Buenas noches Malditas abandijas De Lima, Perú Buenas noches No, 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 no El día de hoy Yo les voy a enseñar Cómo deben saludar Al maestro Freezer Correctamente Cuando yo diga Buenas noches Malditas abandijas Terrícolas De Lima, Perú Ustedes van a levantar Sus dos brazos Y van a decir Tres veces Lord Freezer Lord Freezer Lord Freezer Hacemos un ensayo Buenas noches Malditas abandijas Terrícolas De Lima, Perú Lord Freezer Lord Freezer Lord Freezer Ok Ponme esta música De nuevo Empieza a sonar La música Lo tienen que hacer Todos Porque lo van a grabar Va a salir a la tele Me dijo el director Buenas noches Malditas abandijas Terrícolas De Lima, Perú Lord Freezer Lord Freezer Lord Freezer Tú no lo hiciste Tienes un punto menos El día de hoy Yo voy a ser su maestro Voy a ser su maestro De matemáticas De trigonometría De cálculo diferencial De física Plus cuan perfecta De ¿De qué? Bueno El día de hoy Quiero que guarden Todas sus cosas Que saquen Un hoja en blanco Y un bolígrafo Porque el día de hoy Hay examen sorpresa ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? A mí cuando me contradicen Se me enciende el dedo ¿Eh? Así me pongo hoy Adiós bellita Puchigas madre Quítame la música ya ¿Listo chicos? Levanten sus manitas No importa que les huela cebolla Aprende Prendan su teléfono Si traen teléfonos No se los han volado Traigan su teléfono Prendan su lucecita ¡Eso! Prendan su teléfono